Hermano, el camino es largo y disfrazado Hermana, en tu herida mi sangre derramas Oh, y aunque el cielo esté al caer por ti No habrá nada que no pueda conseguir Hermano, dime si es que aún crees en otras manos Hermana, dime si el amor ahogo y te llama Oh, y aunque el cielo esté al caer por ti No habrá nada que no pueda conseguir Y si me voy de aquí, hermano, te podré sentir Y si pierdo hasta el fin, hermana, te haré revivir Oh, y aunque el cielo esté al caer por ti No habrá nada que no pueda conseguir No habrá nada que no pueda conseguir Hermano, el camino es largo y disfrazado Hermana, dime si el amor está a tu lado Oh, y aunque el cielo esté al caer por ti No habrá nada que no pueda conseguir Y si me voy de aquí, hermano, te haré revivir Y si me voy de aquí, hermano, te podré sentir Y si pierdo hasta el fin, hermana, te haré revivir Y si me voy de aquí, hermano, te haré revivir Y si me voy de aquí, hermano, te haré revivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.